Ahora sí, para continuar con esta ceremonia de premiación al mejor poema en castellano, invitamos a subir al escenario a Daniel Williams, presidente de la Comisión del Estéctico, al señor Gustavo Macarty, intendente de la ciudad de Trelem, a Omar Chauvier, de la ciudad de Bahía Blanca y miembro del jurado, a los músicos Alicia Ferrari, Kevin Handley, Julieta Giancafil y Sonia Valiente, al dúo integrado por Marcelo Griffiths y Santiago Palacios Zampini, al trompetista Claudio Fius, a Marita y Lito Aguilera, del ballet folclórico Pilmaikén, a los escoltas Agustina Campos Oller, Diego Gimberna y Rupé Mesa White, a Iona Evans, que traerá en sus manos la corona del poeta, premio otorgado por la Municipalidad de Trelew y realizado por el orfebre Rodolfo Solari, a los poetas miembros del Círculo Bárdico y a su presidente, Geraint Edmunds. ¡Gracias! 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 Amén. A continuación, invitamos al profesor Omar Javier, miembro del jurado que tuvo a cargo la responsabilidad de evaluar los trabajos presentados a dar lectura del veredicto. Bueno, leo a continuación lo que nosotros como jurado consideramos necesario explicar que son presupuestos de lectura para justificarlo en primer lugar y lo vuelve el veredicto. Si bien no se pone en duda la fuerte carga emotiva que despierta en el habitante patagónico tanto el paisaje como sus tradiciones culturales, hecho que es fácilmente advertible en el contenido de muchos de los textos presentados, nosotros como miembros de este jurado, en tanto lectores de poesía pero también en tanto sujetos pertenecientes a la contemporaneidad, consideramos pertinente tomar en cuenta particularmente aquellos textos en que se evidencia una apuesta por un trabajo exploratorio con el lenguaje, la búsqueda de una evidencia, o mejor dicho, la búsqueda de una voz propia que deje de lado los convencionalismos más trillados, las metáforas demasiado transitadas y desgastadas por el uso. La emotividad enfática que, mal que nos pese, muchas veces deviene sensiblería. A partir de eso consideramos que en esta competencia el poema Otonio, firmado con el seudónimo Tehuel, es el ganador, y en particular de ese texto queríamos decir que, merced a la utilización de un registro que apela a formas coloquiales cercanas a las que trabaja el folclore, en entrecruzamiento con una lengua que apunta a la sugerencia, busca un lenguaje propio, intenta apartarse de convencionalismos y trascender la referencialidad que impera en mucho del material recibido. Muestra en esto un interés por renovar estructuras, una preocupación por trabajar el material que provee la lengua, que este jurado no ha encontrado en otros textos. Por eso entendemos que en líneas generales excede las características del conjunto que nos ha tocado evaluar. Firman como jurados Mario Ortiz, Diego Pogiese y Omar Yur. Ha llegado el momento, el momento culminante de esta noche. Se invita al poeta o a la poeta, ganador o ganadora, que responde al seudónimo Tehuel, a ponerse de pie al toque de la trompeta. Vuelvo a preguntar, ¿se encuentra en este salón él o la poeta cuyo seudónimo es Tehuel? Lo invitamos a que se ponga de pie. Si está presente, si se encuentra entre nosotros él o la poeta cuyo seudónimo es Tehuel, por favor, lo invitamos a que se ponga de pie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!